Iniciamos esta entrega con el presidente Danilo Medina que reiteró su disposición a construir la carretera San Juan-Santiago, una obra que es trascendental para el país y el presidente encabezó un acto en el Palacio Nacional, durante el cual representantes de las regiones Sur y Norte le entregaron una proclama de apoyo a esta obra. Florán Colujón, San Pío. En conjunto representa el 54% de la población. La región Sur necesita comunicarse con el Cibao, pero además el Norte va a aprovechar a la región Sur para lo que se quiera, para hacer negocios, para hacer turismo, para conocer la República Dominicana, para hacer intercambio cultural. Esa carretera es vital. El gobernante favorece que la carretera comunique a San Juan con Santiago, pues estima es la opción más rentable, ya que ambas provincias constituyen el centro de sus respectivas regiones. La separación de estas dos estratégicas zonas de activa y masiva producción, incluidas en un mismo concepto geográfico del país, es un contrasentido secular. Para aminorar el impacto ambiental del proyecto, se construirá un túnel de entre 4.5 y 6 kilómetros de largo. Para que esa sabiduría del todopoderoso y el sentido de prudencia con el que realiza su gestión de gobierno, le ayude en las decisiones que habrá de tomar. Que será de alto interés para la seguridad nacional, para la producción e intercambio comercial. La autopista abarcará 156 kilómetros. Aportará mayor capacidad de transporte, de alto tonelaje, eficiencia vehicular, reducción del tiempo de recorrido. Y la semana pasada, negociando que unos productores de San Juan vendieran su maíz en la vega, el costo del transporte era más caro que el precio del maíz. La proclama entregada al jefe de Estado la suscribieron políticos, religiosos, empresarios y productores sureños y cibaeños. Sin precisar cuándo iniciará la construcción de esta obra, el presidente Medina aclaró que tiene tiempo suficiente para construirla e inaugurarla durante el presente cuatrenio. Florán Errullón, CDN.